hola a todos yo soy Keisha para los nuevos por acá y bienvenidos a mi canal hoy les traigo un básico de mi cocina vegana muy apetecido por muchos de ustedes que es el del arroz integral con el que haremos dos recetas si están desubicados en esta serie de básicos de mi cocina vegana les enseño a preparar de cero esos ingredientes que utilizo con frecuencia para que a partir de eso podamos crear preparaciones más complejas como las dos que haremos más adelante una vez tengamos listo este arroz yo lo tengo en remojo desde hace media hora aproximadamente es algo que acostumbro hacer con mis granos y mis semillas y arriba les voy a dejar la tarjeta del vídeo donde les conté sobre eso por si quieren verlo más adelante además este paso nos ayuda a agilizar la cocción ya que este grano es un poquito más durito que el blanco entonces lo que hice fue escurrirlo y lo puse en el caldero donde lo vamos a preparar un dato extra para los que planifican sus comidas es que el arroz es muy bueno para esto porque les puede durar la semana entera en el refrigerador esta cantidad que tengo acá a mí me alcanza para tres cuatro comidas dependiendo del hambre y una vez listo nada más es dejarlo reposar y guardarlo en un recipiente para calentarlo cuando lo necesitemos continuando con la preparación para cocinarlo no es necesario agregarle aceite yo solamente utilizo agua y una pizca de sal hoy se la voy a poner a cada preparación por separado entonces qué cantidad de agua necesitamos si no lo remojan son tres tazas y además de remojarlo lo prefiero un poquito al dente que no me quede ni tan duro pero tampoco tan blando entonces le pongo dos tazas y media y ya después lo ponemos a cocinar a fuego medio alto hasta que empiece a secarse el líquido si han preparado el blanco el proceso es el mismo cuando se haya secado la mayor parte del líquido lo ponemos a fuego bajo con una tapita que no le deje escapar el vapor para que termine de cocinarse y lo dejamos por otros 10 minutos aproximadamente vamos a hacer la primera receta ambas son saludables muy sencillas y sobra decirlo pero también son veganas o sea sin ningún ingrediente de origen animal los vegetales que les pondré son zanahoria media cebollita blanca un diente de ajo y un trocito de jengiro y miren más o menos el tamaño y de esto solamente voy a poner la mitad para que no le quite el sabor a los otros ingredientes también tengo alberitas tiernas pueden usar cualquier legumbre que tengan a su alcance incluso ponerle tofu si quieren una ramita de apio media rama de cebollín o cebolla larga champiñones blancos dos grandecitos y un cuarto de pimentón o morrón de colores voy a picar y les muestro yo lo piqué finalmente pero también pueden hacerlo en julianas o en trozos más grandes y lo que es el ajo el jengibre el cebollín y la cebolla lo piqué aparte porque eso es lo primero que voy a echar en el sartén cuando vaya a sofreír y ya por acá tengo el resto de verduras con los champiñones que he partido en rebanaditas y luego los piqué por la mitad y se me olvidaba decirles espérense un momento suscríbanse si todavía no lo han hecho continuamos con la preparación también le voy a poner maízito tierno desde que dulcecito ahora lo que haremos es calentar el bowl o un sartén y procedemos a saltear todos nuestros ingredientes poco a poco yo lo haré sin aceite por eso le he puesto agua para que no se peguen después sacaremos la porción de arroz que vamos a usar en este caso la mitad de lo que consigamos que nos queda así todavía no se ha sacado por completo pero terminaremos de hacer acá con las verduras y el calor del wok y lo unimos a los vegetales vamos a revolver súper bien podemos usar lo que queramos para complementar el sabor yo en mi caso hice una mezcla de salsa de soya bajo en sodio con panela molida para añadirle un poco de dulzor le voy a dejar unos minutos más para que todos los sabores se incorporen bien salteando esto a fuego bajo y apagamos para la receta dulce haremos una muy fácil que nos sirve de postre o desayuno y es un arroz con leche para los que me ven de afuera y no saben que es algo así como un porridge o una papilla de arroz con leche el de nosotros claramente será vegano con leche de coco es mi favorita para esta preparación porque resalta bastante el sabor también le vamos a agregar vainilla canela un poco de panela y una pizca de sal marina de ahí en adelante ustedes pueden saborizar con otras especias si lo desean para mí esta es la base ya después juego con otros sabores poniéndole algunos toppings y ya van a ver cuáles van a ser entonces vamos a dejar esto un ratito a fuego medio para que el arroz se vaya hinchando con la leche lo vamos a apagar cuando aún tenga algo de líquido para que no nos quede tan seco porque esto una vez que empiece a enfriar se va volviendo más pegajosito y se rehusa bastante la humedad así quedaron nuestras preparaciones a lo que fue el arroz con leche le puse un trocito de chocolate 70% cacao y como todavía estaba calentico se derritió así de lindo una cucharadita de mantequilla de maní otro arroz oriental lo que hice fue ponerle unos testellitos de ajonjolí y eso fue todo por hoy espero que les haya gustado este vídeo si les gustó no olviden suscribirse comentar compartir darle like y nos vemos en un próximo vídeo chao chao postata suscríbete suscríbete suscríbete